Una Vida de Pueblo Un volumen de poesía excepcional e incluso inesperadamente necesario, dadas las circunstancias que justo ahora nos rodean, este nuevo mundo extraño que nos hemos visto forzados a habitar. Una Vida de Pueblo Un libro es un libro que es fiel a su título, es un libro que retrata a través de instantáneas distintos aspectos del quehacer vital de personajes humanos o no, en un ámbito rural que es evidentemente estadounidense. Y se afinca de un modo impresionante para quien haya crecido exclusivamente en un ámbito urbano, en los ciclos naturales, en la recurrencia, en la solidez aparentemente eterna del vaivén de la naturaleza, en su regularidad, en su constancia. Nacimiento, desarrollo, muerte, resurrección, nacimiento, desarrollo, muerte, resurrección. Así va, así se va desplegando este libro, con una delicadeza y con una crudeza tierna, que son quizás las dos marcas más memorables del estilo de Lewis Gluck. Voy a compartir con ustedes un par de poemas. El primero de ellos se titula Lombriz, y pertenece a esos textos que dan voz a elementos naturales no humanos. Mortal que te paras sobre la tierra, negándote a entrar en la tierra, te dices que eres capaz de mirar profundamente en los conflictos que te conforman, pero, ante la muerte, no acabarás hondamente. Si sientes que la lástima te envuelve, no te engañas. No toda lástima desciende de lo más alto a lo más bajo. Alguna se alza de la tierra misma, persistente, aunque despojada de coerción. Nosotras podemos ser partidas en dos, pero tú estás mutilado en tu núcleo. Tu mente es cindida de tus sentimientos. La represión no embauca a organismos como nosotros. Una vez que entres en la tierra, no temerás a la tierra. Una vez que habites tu terror, la muerte terminará pareciendo una red de canales o túneles, como los de una esponja o un panal que, siendo una de nosotras, podrás explorar libremente. Quizás encontrarás en estos viajes una integridad que te rehuyó. Como hombres y mujeres, ustedes nunca fueron libres para registrar en su cuerpo cualquier cosa que dejara una marca en su espíritu. Y, para terminar, quisiera leer otro poema maravilloso. Se titula Un pasillo. Hay una puerta abierta a través de la cual puedes ver la cocina. Algún olor maravilloso siempre saliendo de allí. Pero lo que lo paraliza es la calidez del lugar, la estufa en el centro emitiendo calor. Algunas vidas son así. El calor está en el centro, tan constante que nadie lo recuerda. Pero la llave que sostiene abre la puerta, diferente y del otro lado no lo espera ninguna calidez. La produce él mismo, el vino y él. La primera copa es él mismo volviendo a casa. Puede oler el estofado, un aroma a vino tinto y cáscara de naranja mezclado con ternera. Su esposa canta en la habitación, acostando a los niños. Él bebe lentamente, dejando que su esposa abra la puerta con el dedo en los labios y permitiéndole acercarse ansiosamente para abrazarla. Luego será el estofado. Pero las copas que siguen harán que desaparezca. Ella se lleva a los niños. El piso se encoge hasta ser lo que era. Ha encontrado a alguien más. No exactamente una persona, sino un ser que desprecia la intimidad. Como si la privacidad del matrimonio fuera una puerta que dos personas cierran juntas y ninguna pudiera salir por sí misma. Ni la esposa ni el esposo. Así que el calor se queda atrapado allí hasta que se sofocan, como si vivieran en una cabina telefónica. Entonces se acaba el vino. Se lava la cara. Vaga por el apartamento. Es verano. La vida se pudre en el calor. Todavía escucha algunas noches a una mujer que le canta a sus niños. Otras noches, tras la puerta de la habitación, su cuerpo desnudo no existe.